Nosotros vemos que hay como un consenso muy instalado en los técnicos en general, en los partidos políticos, en la comunidad académica. Mismo es un consenso que está instalado en parte de la sociedad, que tiene que ver con que el futuro de la energía en la Argentina pasa por desarrollar a gran escala vaca muerta. Y nosotros creemos que en función de nuestras oportunidades, debilidades y nuestros proyectos como nación, en el marco latinoamericano, debemos discutir muy críticamente si vaca muerta es o no un destino posible para la Argentina. Porque en realidad creemos que tal como se lo plantea, tiene muchísimos puntos a ser objetados. Ese recurso es estratégico en tanto y en cuanto el Estado esté en condiciones de promover criterios de producción que estén en línea con el autoabastecimiento y asegurar el autoabastecimiento de nuestra propia población con criterios que aseguren además también el uso eficiente y sostenible, cuando hablo de sostenible ambientalmente, con criterios fuertes de sostenibilidad. Lo cual implica una gran discusión con el sector hidrocarburífero, porque significa pararse de mano frente al sector, que en buena medida es transnacional, y que va de la mano de que justamente lo ambiental incorporado a la discusión estratégica no es parte del problema para ellos. Bueno, para nosotros es sí, es parte, porque tiene que ver con la supervivencia de nuestras comunidades. No tenemos un gran centro, un consejo, un escenario en donde provincias, Estado Nacional, todos los actores, nos pongamos a pensar la energía en términos sistémicos y como un problema de todos, donde pensemos disponibilidad, acceso, sostenibilidad, eficiencia, en definitiva, margen de maniobra soberano, que son para mí las características centrales que debiera tener un modelo más armónico de organización del sistema energético. Y hoy, el peligro que tenemos respecto a vaca muerta es que se nos ofrezca al yacimiento como el nuevo El Dorado productivista, y yo creo que eso tiene que ser tratado críticamente desde el primer momento, porque no podemos seguir habilitando una explotación aún parcial y acotada como la que hoy tenemos, si no internalizamos en la discusión qué está pasando con la dinámica ambiental y socioambiental y la laboral, que es otro tema fundamental. El nuevo gobierno de Alberto Fernández tendría que ser conteste de esta situación y por lo menos generar un compás de espera, es decir, a ver, quedémonos con lo que hay en este momento, no habilitemos nuevos esquemas productivos o nuevos proyectos, hasta tanto no discutamos seriamente cómo vamos a encarar o no esto y si realmente puede ser parte de un proyecto desarrollado viablemente. Porque yo creo que no, pero bueno, lo estamos desarrollando aquí, pero necesitamos poder discutirlo democrática y abiertamente, que es lo que no pasa en el mundo de la empresa petrolera, digamos, generalmente. ¡Gracias!